Liga de Quito e Independiente del Valle quedaron fuera de la Copa Libertadores 2021. Sin embargo, a manera de premio Consuelo, ambos clubes se mantendrán en competencia internacional en la actual edición de la sudamericana. Alvos y Sangolquileños se metieron a los octavos de final del segundo torneo más importante de equipos en la región, luego de cerrar como terceros en la fase de grupos de la Libertadores. La Confederación Sudamericana de Fútbol, con Möbol, destinó para los elencos participantes en esta instancia un premio de 500.000 dólares, lo que se perdió MLK al ser eliminado sorprendentemente en la fase de grupos. En caso de que Liga e Independiente continúen en el torneo, la Conmebol dispuso estos premios. 600.000 dólares en cuartos de final, 800.000 en semifinales, 2-0-0-0-0-0-0 para el subcampeón y 4-0-0-0-0-0-0-0 para el campeón. De momento, lo seguro es que en octavos de final no se enfrentarán debido a que están en el mismo bolillero, con los equipos que ingresaron a la sudamericana desde la Libertadores. El sorteo de los emparejamientos se realizará el martes 1 de junio del 2021. Allí los ecuatorianos conocerán a sus rivales, pero los partidos se realizarán luego de la Copa América, en julio. Estos son los potenciales rivales de Liga e Independiente, equipos que ya fueron campeones del certamen. Por una nueva fecha de la Liga Pro de Ecuador, Liga de Quito recibe en su territorio al conjunto de Lorenz en un encuentro que se disputará este domingo 30 de mayo. El juego será televisado en vivo y en directo a través de la señal de golf y golf play y el encuentro se realizará en el estadio Rodrigo Paz Delgado. La última vez que se enfrentaron fue el pasado 6 de noviembre en un duelo que terminó con un triunfo por 4 a 0 a favor del cuadro blanco los de casa asumen este partido con la intención de recuperar el territorio perdido en el certamen. Liga llega tras haberle ganado 5 a 2 a su similar de unión la calera en cotejo correspondiente a la Copa Libertadores de América Orense, por su lado, cayó 3 a 0 ante la Universidad Católica. Los visitantes saben que enfrentarán a un duro rival y se esforzarán por quedarse con los tres puntos en disputa. En el arco, Rolando Silva, muy buen guardameta, cuatro defensores, Marcos Cangá, Adrián Pucheta, Gabriela Chilier y Miguel Segura. Dos mediocentros, Edison Caicedo y Sebastián Asís, delante de ellos, Olger Matamoros, por la banda izquierda, Johnny Uchuari, por la banda derecha, Julio Angulo, hombre en punta, Alan Murialdo. Ese puede ser el equipo que presente el día de mañana, Patricio Lara. Por el lado de Liga Deportiva Universitaria, creo que no va a haber demasiadas sorpresas, entendería que iría el mismo equipo que ganó entre semana. Gabarín en el arco, cuatro defensores, Quintero, Guerra, Ordóñez y Ayala. Dos mediocentros, Lucas Villarroel y Jordi Alcibar. Tres ofensivos, Adolfo Muñoz, Billy Arce y Johan Julio, hombre en punta, Luis Amarilla. Ese puede ser el once de Pablo Repet.